¿Quién es José Antonio Fernández? Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. José Antonio Fernández, el etarra José Antonio Fernández, alias Maguila, fue condenado por la Audiencia Nacional a 26 años de cárcel, 8 meses y un día por un delito de asesinato que cometió junto a otros dos terroristas, Ricardo Prieto Vicente y José Antonio Hernández Hernández. Los tres pertenecían al grupo poeta dentro de la banda terrorista. Maguila ingresó en prisión en el año 1984 y salió de la misma en el año 2005. Las siguientes imágenes corresponden al año 2014. Aquí tenemos al terrorista que fue invitado por la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid a una conferencia sobre paz y reconciliación. Fernández, en realidad, como decimos, asesinó en 1982 al comerciante Rafael Beágil que regentaba la tienda de vinos La Gloria de la Rioja en la localidad Vizcaína de Santurce. Este empresario, casado y padre de cuatro niños, fue acribillado con nueve balazos por dos encapuchados de etas. Rafael fue socorrido por su hijo Luis María, de 17 años, al que tenía en la tienda enseñándole el oficio. Tres meses después de este crimen, su esposa viuda, María Dolores Berisa, se suicidó tirándose desde un sexto piso al no ser capaz de superar la depresión que le causó la pérdida de su marido. Lejos de arrepentirse por este crimen, el terrorista José Antonio Fernández incluso sonríe cuando le preguntan por ello. Esto es lo que le respondió a la periodista de TV3, Laura Rosel, sobre su condena. Tú estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante, a Rafael Vega. ¿Es así? Eso dice la policía. Eso dice la policía. Por si fuera poco, el etarra José Antonio Fernández elogia la paciencia del nacionalismo catalán por la forma, dice, en la que está afrontando el proceso independentista, aunque lo hace, eso sí, sin renunciar a la lucha armada que lleva a cabo con ETA. Quizás yo viví un momento o unos momentos donde había un ambiente internacional que avalaba de alguna manera la creación de organizaciones armadas, que luchaban por unos ideales, y había un soporte, digamos, también en el pueblo vasco social que nos animaba a hacer eso, pero sí te debo reconocer, y es la primera vez que lo digo, que a mí me hubiera gustado reaccionar como el pueblo catalán, por la paciencia que ha tenido, por el saber estar y seguir intentando conseguir sus derechos. Ya vemos, Alba, que los terroristas de TAU, que dejen de matar por puro tacticismo, siguen sin arrepentirse de sus crímenes. Sin duda, Javier, gracias.